. Es importante que tenga el nombre, porque mi hijo, cuando fue a Malvinas, no era un NN. Se llamaba Daniel Alberto Ugaldi. Era muy introvertido, muy metido para adentro. Había que sacarle las palabras con tirabuzón. Fanático de San Lorenzo. Tanto eso sí que en las cartas de Malvinas ponía siempre que le dijéramos cómo iba a San Lorenzo. En Campo de Mayo estábamos en la puerta y habíamos estado esperando que salieran, pero no salía, no salía nadie. Y como a la hora, hora y pico de estar yo en casa, apareció él. Simplemente les habían dado permiso para que vinieran a decir que se iban a ir a Malvinas. a Malvinas. Incluso mi hijo más chico, que en ese momento tenía 12 años, le había descubierto la medalla que tenía con un cordón. Tenía el grupo sanguíneo y un número de orden, que era el 211. Mi hijo falleció el 14 de junio a las 9 y 36 de la mañana. En el año 97, mi hijo más chico salió sorteado de que iba a viajar con familiares. Y como yo tenía una lista hecha por los ingleses para que él tuviera más facilidad de poder encontrar la tumba de su hermano, le di esa lista. Pero después, con el tiempo, fueron cambiadas esas cruces. Cuando yo fui en el 2009, por más vueltas que le di, no la encontré. El 30 de agosto de hace tres años, fuimos al Ministerio de Justicia. Estaba el equipo antropológico. Dice, vos vas a ser la primera que va a entregar la sangre. Entonces me explicaron que se trepanaba la tierra, que tanto sea con un diente como con un pedacito de uña o un pedacito de hueso, se puede sacar el ADN. Es un acto de soberanía el que cada uno de los que diga soldado solo conocido por Dios tenga su nombre y apellido. Yo tengo derecho a que mi hijo recobre su nombre, aunque esté muerto. Pero mi hijo no era un ADN. Si Dios me da vida, lo que me resta de vida en los años que tengo, lo voy a terminar de cerrar el círculo el día que pueda ver el nombre de mi hijo en esa tumba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!" ¡Suscríbete!